A continuación en Radio Nuevo Tiempo, retratos de Dios para ti, un devocional para acercarnos a Dios cada día. Dios el número uno. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y guerrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Lucas 16.13. 15.13.13.13 En esto de conocer y servir a Dios, tenemos que ser intencionales. Tenemos que tener claro qué tipo de riqueza buscamos en la vida, la espiritual, que conduce a la vida eterna, o la material, que solo conduce a una vida cómoda aquí en esta tierra. No te engañes. No puedes estar bien con Dios y bien con el mundo al mismo tiempo. Jesús dijo que no se puede servir a esos dos señores a la vez. Es categórico. No se puede. No hay tal cosa como darle el segundo lugar a Dios. El único lugar que funciona para Dios es el primero. Es como tratar de llenar una vasija con piedras de distintos tamaños y dejarlas más grandes para ponerlas al final de todo. Vas a encontrar que, si primero llenaste con las pequeñas, no habrá dónde acomodar las grandes. En tu vida, ¿es Dios lo más grande? Si es así, colócalo en el primer lugar, y todo lo demás se acomodará exactamente donde debe ir en la escala de valores cristianos. Son variados los asuntos que compiten con nuestra lealtad a Dios. Aunque el contexto de Lucas 16.13 enfatiza las riquezas, puede ser que tu lealtad a Dios se esté viendo comprometida por una persona, un hábito, una preferencia, un gusto, una meta material, a lo cual le estás entregando toda tu atención, tu esfuerzo y tu energía. Cuando puedas identificar ese algo, estarás listo para empezar a cambiar el enfoque, pedir a Dios ayuda para reestructurar tus prioridades y aprender a disfrutar legítimamente de la vida sin comprometer el primer lugar que debe pertenecer solo a Dios. ¿Está el primer lugar en tu vida reservado, vendido, pagado y comprometido sin opción a cambio ni renovación de contrato? ¿Le pertenece ya al Señor? ¿Es Dios el único a quien quieres servir? Si es así, entonces di, sí Señor, tú eres el número uno para mí. ¿Escuchaste? Retratos de Dios para ti. Un devocional diario que nos une al Creador. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza. La voz de la esperanza. Gracias.